...la segunda parte después del descanso y hubo quien, oyendo la risa, se incorporaba rápidamente a la función con la referencia que le llegaba del fíjico, ¿no? Bueno, es como nos ha tocado, es lo que veníamos hablando, ¿no? Que es una pena porque la agrupación yo creo que podía haber... De hecho, dimos al máximo, venimos trabajando para eso, pero que te queda la sensación esa, ¿no? De haber roto un poco más porque teníamos esa cosita... ...un poco como de impotencia, ¿no? Porque no lo ha llamado a todos, sino así, yo lo teníamos todo y lo ha sido por nosotros, ¿no? El carnaval calda febrero de la liberación del pueblo Un clamo en un desfile por un viejo bulevar, un escenario callejero Así mi tierra se quizás, según su cultura y su raza, desde la calle Bourbon y en noches de Mardi Gras, a cada una de sus plazas Esta es mi tierra, esta es mi nueva leal, ella es la cuna del blues y el ritmo viviente ya El sé que suena en nuestra calle canal, el que pone música a nuestro carnaval La joya intenso que comparte a todo el mundo, lleva el favor de aquella pedundo Una canción que sale de mi adentro, una pasión cargó, yo lo siento Antes que Doña Juárez vaya a la ciudad, se ve la fanfarria por la calle desfilar Tiempo para disfrutar de un ambiente singular, que ofrece mi tierra en carnaval Calle escuela donde se respira libertad, su balcón está la bienvenida a don canal Tres collares pedirán, las mujeres al bailar, en esta gran fiesta popular El collar morado la justicia te dará, el color dorado el poder que traerá Y el verde que te dará, una fe filigua Dando vueltas por el mundo, vamos con nuestra fanfarria Por un mundo de desgracias, de cobardes, sin piedad Gente que matan por nada, que violan y maltratan Gente que no tiene sitio aquí en nuestra sociedad Gente que son desahuciadas por anteriores miserables La salida golpeada por entusas con maldad Chinos que se hacen de oro a costa de los currantes Y migantes engañados mueren por la cabeza Y desde niños que mueren de hambre Gobiernos que se pelean por lo más Un mundo por el que no muere nadie Un mundo que está llegando al final Oh, son es de un pueblo que vive al ritmo del gas Barumba, 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 boule Y es la esencia afroamericana, el tiempo nos dejó Oh, soy de un pueblo que vive al ritmo de él ¡Ya! Hoy me siento feliz con este disfraz que me va a acompañar en mi desvila emoción que palpita un nuevo carnaval. Con brillo y color me hacen deslumbrar a mi barrio francés, en este marina mis pollares que avivan y me hacen disfrutar. Las carrozas que pasean en corte celestial la ilusión, la fantasía y su felicidad. Hoy te mezclo la canción con el blues con el jazz y te harán sentir la libertad. Hoy me siento feliz con este disfraz que me va a acompañar en mi desvila emoción que palpita de nuevo en carnaval. que me hacen disfrutar de nuevo en carnaval. y te harán sentir la libertad. Oh, 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 oh. Para llenar, oh, 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 y pintar mi voz. Siento el adiós de mi corazón Porque de ti ojos se prendo Corrió, libro, sueño Regresa el sol y la luna su brillo apagó Anunciando que nuestra actuación llega a su colofón Cruzando el mar, la pampadria verá su final Y ante Cádiz me vuelvo a postrar por volverte a cantar Un sueño yo realidad Un sueño yo realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!